Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Oye ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir, pasar, tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 si no, nos vamos pegando Poquito a poquito a poquito, cuando tú me besas con esa despreza Todo lo Doce, sube, 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 subeamos Diferentes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, 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 despacito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito, poquito, puerto, escrito Solo que olvides tu apellido, igual, despacito